11 y 40 centímetros para esta categoría Abre la red Abre la red Eugenio por la pista 2 Carga con 60 el tiempo de reacción Vemos el tiempo que marca El tiempo, el tiempo, el tiempo 11 y 40 Eugenio Turrina le marca el tiempo La categoría por la pista 2 Abre la red